El ser sin nombre. Historia ocurrida a U. Alberto Coria en las carreteras argentinas. Ruta 34, capítulo 2. Algo que no te lo puede creer, pero este es un cerebro grande, amarillo, todo mi cuerpo amarillo. Que tiene mano y pie, pero los pies son al revés. Como las rodillas son al revés, quizá a la transa. No, 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 no puedo poner una imagen. No te puedo decir, porque era un cuerpo amarillo con brazos largos, con dedos, pero las rodillas no eran como humanos. No, viste que es para adelante, es al revés, para atrás. Y te corre. Y vos corres, y alumbras, pero, que te corre, pero vos ves otra cosa. No le ves la cara, pues, como, como, como una película, ¿no? Es un cuerpo, eh, no sé cómo decirlo, este, este, de acá. Cuando yo fui a un carretallito, algo me salió ahí, esa cosa amarilla. Sí, pues, puedo decir, como, creesnido. No, no gritos, creesnido. No, 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 no lo puedo explicar porque es muy fiel. No son gritos, son creesnidos. No sé si alguien de la sala lo pueda describir. Un ser como cabeza pseudo-humana, pero no era humana. Pero, para mí, era humana. Pero, con brazos largos que se van, los brazos se van al suelo. Mi cuerpo era curvado. Y, y las piernas eran como un pollo, ¿no? Como un ave, hacia atrás y hacia adelante. Cuando uno ve esas cosas, amigo, te puede caer en las patas. En la cara tenía ojos, pero tenía boca. Ni siquiera, puede caer en las patas. Ni siquiera, puede caer en las patas. No empujas de ese, conté esta historia. No me van a creer porque... Tampoco es una realidad. Quizás sea... Sea algo que... Que no, no tiene razón. Yo, un día... Voy a dibujar... Lo que yo oí. Un ser que... Que no, al mes. Que cuando fui. Que cuando fui. A reg например kamp. Y ese sentí no. Que nada. Que estaba muerto. aunque yo no lo maté pero esa cosa con un desnido no con un ruido yo le llamo desnido al es como viste el ruido el pavo que hace el cluc cluc no es un sonido habitual y que te salga como un pseudo humano un cabello humano con manos largas con rodillas hacia atrás como como un ave y agarré desnido yo pelitos corrí 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 hacia mi camión jamás lo voy a tener el mejor igual lo voy a tener Gracias por ver el video.